el programa y por mucho en el número uno arriesgado pero ya abre las compuertas si están en carrera arriesgado dominando en los primeros 125 metros despega dos cuerpos y medio un paso adelante se coloca en el segundo lugar dominando por solamente el pescuezo a pequeño está muy cómodo en el poste de los 800 arriesgado despega casi cuatro cuerpos sobre un paso adelante a medio en el tercero se mantiene pequeño ton pasan los seis van al poste de los 500 metros y arriesgado tiene cinco cuerpos de ventaja para el segundo lugar trata de acercarse un paso adelante mientras se aleja unos cinco cuerpos en el tercero pequeño todo entrando ya en plena recta final arriesgado seis cuerpos al frente un paso adelante para el segundo y el resto está lejos fácil se ha quedado solo en la carrera arriesgado con uno nueve a diez cuerpos de ventaja completamente retenido gana por no menos de 10 a 11 cuerpos el segundo para un paso adelante luego pequeño ton con vaquero david rey el último para fly bayou y y